¿Qué les va a sumar uno o dos canales de televisión, una emisora M, una FM? Bueno, nosotros tenemos dos licencias de televisión digital abierta, lo que debería ser prácticamente equivalente a los canales tradicionales de aire. Tenemos una licencia de radio en este momento. ¿La que era de Radio América? No, tenemos otra que es la 91.1. La FM. Con lo de Radio América hay todos unos temas complejos también que se está tratando de resolver. Creo que esto vuelve a lo primero que hablamos, ¿cuál es la estrategia digital? Yo diría, ¿cuál es la estrategia de contenidos comercial y de plataforma tecnológica de perfil? Tener tele, tener radio nos permitiría amplificar nuestra voz, llevar nuestros contenidos y nuestros mensajes, que creo que están muy buenos, a más personas. Generar también una cinega interna entre nuestra capacidad de generar contenidos para poder apoyarnos en nuestros distintos títulos, o generar más y retroalimentarnos, que la radio quizás nos dé de comer para otro lado. Y así tener una multiplicidad de contenidos que se puedan nutrir en todas las plataformas, porque cada vez más la gente consume a través de medios no analógicos. Pero el medio analógico sigue siendo muy importante, especialmente en lugares donde la banda ancha no es buena, donde no hay quizás tanta variedad o no llegan ciertos productos. A nosotros nos pasa mucho en el interior, en lugares que el diario de perfil llega poco, y en nuestros dos títulos también. Y también del lado comercial, tener esta multiplicidad de canales... Permite morder de distintas porciones de la torta. Sí, que yo creo que cada vez más se va unificando esa torta también, pero estar más presente y ofrecer más. Y diría una cosa más, que también es una frase de mi viejo, que es, en perfil logramos cada vez saltar a una pecera más grande, ¿no? Es decir, la torta de revistas es más chica que la torta de diarios. Pues la torta web, que está medio metida en toda esa, y la torta de tele también es más grande. Entonces, si nosotros logramos generar un buen producto, que esté al nivel de lo que hacemos nosotros en nuestro periodismo, creo que también nos permitiría posicionarnos mejor en el mercado. ¿Y cuándo yo voy a poder ver perfil TV o caras TV? Bueno, todavía estamos en una etapa donde estamos explorando tanto el modelo de negocios, los posibles partners, como la estrategia de estructura de los contenidos. Te diría que la expectativa nuestra es que sea para el 2018. La verdad es que nosotros tenemos muchas propuestas sobre la mesa, muchos posibles partners con diferentes tipos de modelos que nos interesan. tenemos distintos formatos de lo que queremos que sea. En cierto sentido, a veces pensamos que no debería ser la marca perfil, que deberían ser otras marcas. Que se pueden nutrir, obviamente, de lo que hacemos en perfil. Pero estamos en etapa de explorar eso. Entendemos que son inversiones muy fuertes las que hay que hacer. Así que no nos queremos apresurar, queremos hacer las cosas bien y asegurarnos de que lo que entreguemos esté al nivel de las expectativas. Así que esperemos que sea para el 2018.